Gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de su segmento La Crónica Niner Esperando que estén teniendo un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo ha cambiado Brock Purdy Al menos después de estos dos días del mini campamento obligatorio de los 49 Y como todos los Insiders están hablando exactamente del mismo tema Estamos hablando de cómo Brock Purdy se ha convertido en el absoluto líder de este equipo Todos los Insiders comentan de que al momento de que Brock Purdy entra al campo de juego La situación cambia inmediatamente Brock Purdy toma control completo de la situación en el campo de juego Y bueno no solamente es un líder con el ejemplo sino también que se ha convertido en un líder más vocal Es decir habla con todos los jugadores qué es lo que está Brock Purdy esperando de cada uno de los jugadores Qué es lo que quiere de cada uno de los jugadores a la ofensiva Pero también tiene diálogos con jugadores a la defensiva Sumamente importante hablar de esta situación Ya que es la primera vez que vemos a Brock Purdy en esta situación En estos momentos de la pretemporada desde que llegó a los 49 Recordemos que el primer año como novato de Brock Purdy Bueno teníamos a otros corebacks que estaban buscando la titularidad Que estaban peleando por la titularidad Y que Brock Purdy llegaba a esos mini campamentos Como novato, como un jugador seleccionado, como el señor irrelevante Que bueno no era el titular, no tenía esa potestad de ser el líder del equipo Y bueno en su segundo año estaba lesionado No tenía tampoco la misma potestad de ser el titular Si bien sabíamos que iba a ser el coreback número uno Bueno también había otros jugadores como Trey Lance, como Sam Tarnall Que estaban buscando la titularidad No sabíamos si Brock Purdy iba a estar listo para el inicio de la temporada Así es que esta sería la primera vez en la cual Brock Purdy Tiene completa disponibilidad del equipo Tiene completa potestad de ser el coreback número uno de los 49 Y bueno creo que lo está demostrando Otro punto que también menciona los insiders que estuvieron presentes Durante los entrenamientos de los 49 Es en la mejora de Brock Purdy Muchos esperan de que Brock Purdy para este 2024 Tenga algún tipo de regresión Que no sea el mismo coreback que lo vimos en estas dos pasadas temporadas Que sabemos ha estado en un nivel histórico Muchos consideran que Brock Purdy va a enseñar O a demostrar por qué fue seleccionado Y en la séptima ronda con la última selección En este 2024 Que no va a ser mejor de lo que vimos en el 2022 Y en el 2023 Sin embargo los insiders que han estado presentes en estos entrenamientos Mencionan completamente lo opuesto Brock Purdy se ve más fuerte Brock Purdy se ve todavía más preciso Al momento de lanzar los pases Y como lo comentamos Ese factor de liderazgo Que estamos viendo en esta pretemporada del 2024 Así es que obviamente esperamos grandes cosas de Brock Purdy Para este 2024 Y bueno hasta ahorita creo que está demostrando Que es un mejor coreback Que es su tercer año El salto más grande que da cualquier coreback en la NFL Viene del segundo al tercer año Es cuando sabemos si un coreback es verdaderamente de élite O si bien es solamente un buen coreback Y bueno hasta aquí este rápido reporte de su segmento La Crónica Niner De nuevo cuentan muchísimas gracias por su atención No olviden suscribirse, comentar, darnos un like Darle click a esa campanita de notificaciones Y no se pierdan los próximos episodios De su podcast de Red and Go All Niners